futuro. Hola mujeres, ¿cómo estás? La mujer del futuro. Cuéntame, mujer, ¿qué día es hoy del reto? ¿Vamos ya? ¿En qué día? ¡Ah! Muchachas, ¿cuántos días llevamos ya del reto? A ver, vamos a ver cuántos días. Ya se me perdió, se me perdieron los días. Se me perdieron los días, muchachas. Bueno, hoy vamos a hablar de todo acto de observación modifica la realidad. Es un tema muy interesante porque cuando yo empiezo a observarme y cuando yo empiezo a detectar en mí todos esos espíritus, todos esos demonios, todas esas cosas que no son mías, pero que las adquirí durante mi existencia, me doy cuenta que realmente, bueno, si me pueden saludar y toda la cosa y decirme, hola Maribel, ¿cómo estás? Maribel, 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 Maribel. Oye Maribel, ¿dónde está Maribel Polanco? ¿Dónde estás? Hola, ¿cómo estás? Si me dicen hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo acto de observación modifica la realidad. Oiga, escúcheme, mire, vea. Es así, sí, sí, es así. Tiana, tiana, usted no estaba pues donde el médico. Mira, yo pensé que tiana no iba a estar aquí hoy. Esta mujer hermosa. Yo pensé que tiana no iba a estar aquí. Pero bueno, me alegra que esté mi tiana hermosa, mi mujer VIP. Eso, VIP. Qué bueno, me alegra muchísimo. Llegó la mujer del futuro. Llegó. Eso, qué rico. Acabo de llegar. Ah, bueno, cuéntenos cómo le fui. Bueno, a ver, entonces, todo acto de observación modifica la realidad. Muchachas, tenemos que aprender a ser observadoras de nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser observadoras de los demonios que están dentro de nosotras. Marimelda, y cómo nosotros nos defendemos de ese enemigo que tenemos. Porque tenemos un enemigo disfrazado, en depresión, en ansiedad, en exigencia. Hay una lista. Por eso yo te insisto en tener esa lista de las diez, digamos, diez cosas que te ponen obstáculo para lograr lo que tú deseas. ¿Cuáles son esas diez cosas? Entonces, nosotros habíamos hablado de una lista. ¿Cuál es esa lista? Por ejemplo, yo tengo mis, yo no tengo diez, tengo como doce. Doce. Doce espíritus suyos. Sí, yo tengo como doce espíritus. Yo tengo doce. ¿Por qué? Porque eso se llaman doce maldiciones, doce cosas que yo tengo que romper. Yo tengo que romper con esas maldiciones. Entonces, ayer estaba pensando, Marimelda, ¿cuáles son esas doce? ¿Cuáles son esas doce? Vamos a mirar. Marimelda quiere, yo quiero saber cuáles son esas doce. Dígame, vea. Yo tengo un espíritu de rabia. Tengo un espíritu de exigencia. Tengo un espíritu de codicia. Tengo un espíritu de soberbia. Y credulidad. Excluyente, resentida, depresiva. ansiosa, desvalorizada. Tengo ignorancia espiritual. Y, ¿dónde está el otro? Depresión, ansiedad y el afán. Tengo doce espíritus que moran en mí. Y nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? ¿Quién dice que uno es el cuerpo del Espíritu Santo? Yo, yo digo que yo soy el cuerpo del Espíritu Santo. Pero cuando yo no estoy cerca de Dios, y cuando yo me alejo de Él, dejo que los espíritus de la rabia, que los espíritus de la exigencia, que los espíritus de la codicia, que esos espíritus moren en mí. Y que actúen ellos, en vez de actuar yo, que tengo una esencia diferente, que yo vine a cumplir un plan divino de Dios. Yo soy una hija de Dios. Y yo vine a cumplir un propósito de Dios. Y es que el enemigo, como decimos nosotros, no quiere que usted cumpla el proceso. Él no quiere que usted cumpla el plan divino de Dios. Él la quiere enfermar. Él le quiere hacer dar rabia. Él la quiere exigente. Entonces, yo tengo que aprender a conocer al enemigo. La batalla, la pelea Dios. Esa batalla la va a pelear Dios por ti. Yo lo que voy a hacer es conocer el enemigo. ¿Quién quiere conocer al enemigo? ¿Quién lo quiere conocer? Me fue súper. Cuente los milagros. Cuente los milagros. Qué hermosura. Qué hermosura. Me fue súper. Hoy es el día número cuarenta y tres, muchachas. Entonces, cuarenta y tres. ¿Cuál es el título de hoy? De hoy es Todo acto de observación modifica la realidad. Todo. Todo acto de observación. Todo acto de observación modifica la realidad. Ok. Entonces, cuando yo digo todo acto de observación modifica la realidad. ¿Con qué? ¿Qué tengo que empezar a hacer? Yo voy a empezar a observar mí. Y voy a empezar a observar, ¿qué? Voy a empezar a observar Todos los roles que yo tengo. Todos los espíritus. Pongámosle espíritus malignos. Porque me gusta esa palabra. Me gusta usar la palabra. Espíritu maligno que mora en mí. ¿Cómo así, Marimilda? Sí, déjame. Vamos a tratar esto así de frente a la yugulana. De frente. Vamos a tratarlo de frente. ¿Y cuáles son? Cada una de ustedes tiene espíritus que ustedes saben que son. Entonces, yo voy a decir los míos. Usted me va a escribir los suyos y vamos a hacer este ejercicio. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a mirar. Todo acto de observación modifica la realidad. Voy a explicar mis espíritus que yo ya detecté porque yo aprendí a observarme. Usted va a escribir los suyos. Yo voy a escribir el uno de ellos, la rabia. Ustedes vamos a escribir rabia. Y usted pone el suyo. Yo pongo el mío, usted pone el suyo. ¿Ok? Yo tengo la rabia. Otro espíritu que... Hola, Luisa, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Otro espíritu que tengo. La profesora exigente. Profesora... Exigente. Tengo otro espíritu que tengo. La codicia. Muchachas, escriban, 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 escriban. Escribir es el primer acto de voluntad que usted le está demostrando a Dios que usted si quiere hacer un cambio en su vida. Es el primer acto de voluntad. Y aquí no estamos mirando los dibujos de nadie. Aquí estamos solamente escribiendo. Si pueden tener colores, mejor. Si no tienen colores, no importa. Hagan dibujos como su mente entienda. Usted tiene que ser observadora de sus demonios. Lo vamos a llamar así. Son demonios, son espíritus malignos que habitan en el cuerpo de nosotras por las razones que hayan sido. ¿Ok? No vamos a ir por ahí atrás. Vamos a mirarlos ya. Entonces, el espíritu de la rabia, el espíritu de la profesora exigente, el espíritu de la codicia, el espíritu de la soberbia. Conoce a tu enemigo. Conoce a tu enemigo. Dios peleará la batalla. Espiritual. Porque la lucha no es contra carne y huesos. La lucha es contra principados y contra espíritus malignos. Vuelvo y se lo repito. La lucha no es contra carne y hueso. La lucha es contra principados y gobernantes de las tinieblas. Es una pelea fuerte. Entonces, nosotras, la tarea de nosotras es conocer el enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? La rabia. ¿Y cuál es el enemigo? La profesora exigente que hay en mí. ¿Cuál es el enemigo? La codicia. ¿Cuál es el enemigo? La soberbia. La soberbia. Ser incrédula. El ser incrédula. Ser incrédula. Ay, Maribel, ¿de usted es todo eso? Sí, sí, yo soy así, yo soy así. ¿Qué más? Ser excluyente. Yo excluyo a la gente. Excluyo. Fuera, fuera, excluyo, excluyo. No me cae bien y la saco de guasa, mija. Y le digo, ay, no. Adiós, adiós, mi amor. Sí, soy resentida. Ay, sí, yo no le volví a hablar a ella. Yo no. Ay, no. ¿Qué? Oiga. Es que a mí eso me ofendió mucho. No, es que vea, le digo una cosa. O sea, yo, es que es más, que si yo la veo en la misma acera, de pronto, mejor me paso para la otra acera para no saludarla. Yo, a mí esa mujer, a mí que me, vea, mejor dicho, no, no la quiero. Resentida, depresiva. Ay, que estoy tan triste. Ay, no, no, se me murió el perro. No, todavía está llorando por ese perro, sí. Ay, aquí, Toni. Ay, Toni, Toni, mi perro, mi perro, mi perro. Sécase de ahí, Toni, que me va a dañar los cables, Toni. Tome agüita, tome agüita, tome agüita. La rabia. La duda. Depresiva. Ansiosa. Ansiosa. Ay, no, 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 qué ansiedad, qué ansiedad, qué ansiedad, qué ansiedad, qué ansiedad. ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto, Dios mío? no, 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 es que no sé, no sé, no sé, no sé, qué ansiedad, qué ansiedad, ay, es como así, como que el corazón se me va a salir, es una cosa así, desvalorización, usted sí me quiere, pero, pero, pero espérate, espérate, yo sí te caigo bien, espérate, yo, pues yo, yo sí estoy linda para ti, ay, muchachas, ustedes, yo sí les caigo bien a ustedes, muchachas, muchachas, voy bien, voy bien, voy bien, muy bien, pidiendo aprobación aprobación y aceptación, desvalorizada, no, pero, ¿qué es esto, señor? ¿Qué es esto tan horrible? Desvalorizada, desvalorizada, pidiendo amor y que me ame, porque yo, yo di todo por ti, yo, yo dejé mi pueblo, dejé mi tierra, dejé mis padres, dejé mis, dejé todo, todo, todo por usted y usted, ay, usted no me valora para nada, ¿cómo le parece? Pues la desvalorizada, y yo que dejé de ser yo para, para satisfacer de a ti, y la, y el marido la mira y le dice, ay, pero es que usted sí es muy bruta, mi amor, es que usted, si usted no se quiere, ¿quién la va a querer? Pero es que yo, mire, que yo ya ni salgo a ninguna parte, ya, yo, yo, ya, ve, ve, que yo ya ni con las amigas hablo. Ayúdame, señor, qué desvalorización, señor, ayúdame. Eh, Ave María, querida, qué cosas tan horribles. No, y cómo le parece el afán, el afán, afán, como si fuera una carrera que usted tuviera. No, ese, ese afán es muy tenaz, ese afán es muy duro, y si hago una lista, me quedan más de doce, y te invitaría a que trabajemos doce, voy a cambiar el diez por el doce, porque después le cuento. Trabájeme doce espíritus que usted tenga. Bueno, les voy a mostrar los míos. Esta es mi tarea de hoy. Cada una va a pasar, por favor, esta, esta foto a lo que hicieron, y me la pasan, por favor. Ustedes no saben lo que vamos a hacer, mujeres, ustedes no saben. Mire, todo acto de observación modifica la realidad. Solamente con el hecho de usted escribirlo, observarlo, y verse, y decir, ay, pues, Julia, yo soy rabiosa. ¡Oh! Yo soy exigente, muchachas. Yo soy codiciosa. Yo soy soberbia. Yo soy incrédula. Yo soy excluyente. Yo, 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 yo soy excluyente. Yo no sabía, yo pensé que era la vieja de esas chismosas del frente, que lo va sacando a uno como de todas partes, esa, y pues, Julia. Ah, yo pensé. Yo soy resentida. Yo, porque a la gente buena le pasan cosas malas. Yo no invito, porque a la gente buena le pasan cosas malas. Yo, yo no sé, pero eso sí, esa es, esa sí, yo paso por ahí. Si ella viene para acá, yo ahí mismo me entro. Y si ella va a ir a la fiesta, yo no voy. Porque si ella va a la fiesta, y ella es amiga suya, entonces quiere decir que usted no quiere que yo vaya a la fiesta. Porque donde ella está, yo no estoy. ¿A quién le ha tocado eso? Ay, mi amor, espérense y verá. Depresiva. Se murió mi perro, todavía lloró. El perro se murió ya hace un mes, María y María, que anda llorando todavía por el perro. Tres días lloró. Tres días se murió Jesucristo y al cuarto día resucitó. Cuatro días llevaba a Lázaro y a los cuatro días lo levantó Lázaro y le dijo, levántate Lázaro, párate y vuelve y vive. Una tristeza más de tres días, eso ya es otra cosa. Ansiedad. Ay, no. Ay, qué angustia, qué angustia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señor? Ay, no, muchachas, muchachas. Ay, yo no sé, yo no sé qué es esto, qué es esto. Desvalorizada. Quierame, mi amor, sí. Vean que yo dije todo, 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 todo por usted. Mendiga. Mendigando, amor. Afán. Movete, pues, que ya está muy tarde. Ay, no, 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 me va a coger la tarde. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ay. Ataque cardíaco. Duda. Yo tengo doce. Tengo más, pero estos son los más principales que yo tengo. Esto, yo lo tengo que trabajar. La lucha la hace Dios. Yo, mi tarea es ponerme a escribir y decirle, Dios, ¿sabe qué? Él me dijo, conoce a tu enemigo, mi amor, usted tranquila. Usted conoce a su enemigo. Aprende de él, aprende de la rabia, aprende de, aprende de, de la, de la exigencia, aprenda de la codicia, aprenda de la soberbia, aprenda de la incredulidad, aprenda de todos ellos. Yo, mientras tanto, usted se me ponía a estudiar tranquilita, se me va con las muchachas, con las mujeres del futuro y se me van a jugar, a hacer dibujitos. Nos oyeron, él, vea, él nos mandó y nos mandó con todos los, con los cuadernitos y nos di, y vea qué, ¿sabe qué? Nos dijo, vea, se me van a estudiar, se van a estudiar y llevan los cuadernitos y llevan los lapiceritos. Entonces, acuérdense, pues, de la bolsita, vea, vea, yo la voy a mandar, está lindo, ahí él es tan hermoso, yo lo amo. Vea, mire, se me va para la escuelita cuántica mía. Aquí, llevan los, llevan los colorcitos y se me va a estudiar y me va a llevar una, una, un cuaderno de cinco materias, porque usted va a ser toda una estudiosa, ¿ok? Entonces, usted va, me va, me va, me va a tener un cuaderno para usted escribir todo lo que usted va aprendiendo en el reto y lo que usted, usted lo único que tiene que hacer es conocerse, no más. Usted tranquilo que yo peleo todas las batallas, vea, ay, él es hermoso, él es divino, él es precioso. Es que me habla divino, hermoso. Y ustedes se ponen a dibujar y se ponen a mirar y le ponen colores y hacen cosas bien lindas y ya, ustedes no tienen que hacer nada más. ¿En serio? Yo no le creo. Oiga, ¿ahí quién salió? Adivine quién salió ahí, la incrédula. Yo no creo eso. Yo creo que ella está jugando conmigo. Yo con cincuenta y tres años que tengo ponerme a escribir con colorcitos y pa' la escuelita mía. Uno bien viejo ya, pa' irse pa' la escuela. Uno se, oiga, esa sí es una huevonada pues, y grosera y todo. Ay, pero usted está, le estoy diciendo que, no le creo. Es más, yo no entiendo para qué yo quiero que voy a escribir yo. Diosito sabe mis cosas, él sabe mis cosas. Ay, Diosito sabe. Diosito sabe. Él sí sabe. Él sabe que usted tiene que ponerse a escribir. Él sabe que usted tiene que ponerse a conocerse, a conocer al enemigo que mora en usted. Así como el cuerpo de nosotras es el cuerpo del Espíritu Santo, también es el cuerpo de los demonios. Entonces, como, dos puntos, no se ponen dos puntos después del como, se pone, eso lo aprendí, no se ponen dos puntos después del como, después del como. Como, y entonces usted escribe, como, la rabia, como la profesora exigente, como la codicia, como la soberbia, como el ser incrédula, como el ser excluyente, como el ser resentida, como el ser depresiva, como el ser ansiosa, como el ser desvalorizada, como el ser afanosa, como tener duda. Ah, esos son espíritus que moran en mí. Sí. ¿Y cómo entonces hacemos para atacar al enemigo? Entonces, uno dice, ah, pues mi amor tiene que empezarse a observar a usted misma y hacer de ese enemigo un estudio de él. Y aprender a conocerlo. Y entonces, cuando yo ya empiezo a conocerlo, ¿qué empiezo? Ay, sí, ya me doy cuenta que yo soy muy rabiosa. Entonces, todo acto de observación modifica la realidad. Es un principio cuántico. Todo acto de observación modifica la realidad. Esos son los milagros. Dios, ¿en serio, María Imelda? O sea, ¿qué? Ay, vení, vení, espérate un momentico. A ver, yo entiendo. Solamente con el hecho de yo observarme y darme cuenta que sí, que yo soy una bruja malvada. Hay un cambio, sí. Hay un cambio. Ahora, ¿cómo te lo explico? No sé, porque el cómo es Dios que hace el milagro y Dios lo único que dice es, ay, tan lindas, allá están estudiando, tan hermosas esas mujeres, hermosas divinas. Porque el plan divino de Dios lo vinimos a hacer nosotras las mujeres. Porque nosotras las mujeres damos vida. Porque nosotras las mujeres somos el corazón de esta tierra. Porque nosotras las mujeres conectamos la tierra con el corazón. Porque nosotras las mujeres tenemos una conexión entre la tierra y el Dios Padre que está en los cielos. Porque nosotras las mujeres. María Imelda y los hombres. Yo ahorita no estoy hablando de los hombres, estoy hablando de las mujeres. No, María Imelda, pero es que me gustaría que a mi hijo me lo entraras en el grupo. Con que usted se salve, salvamos todo. ¿Cómo así, María Imelda? Claro, porque una mujer sana tiene un hogar sano, tiene hijos sanos y tiene una sociedad sana. A mí me interesa educar a las mujeres. ¿Por qué? Porque con el hombre, el hombre, el hombre es tan bello, tan hermoso, tan hermoso, que hace todo lo que la bruja malvada le dice. El hombre es tan lindo, el hombre es tan lindo, que con tanta bruja malvada que hay por ahí regada. Pobrecitos, honestamente, no quiero hablar ni de los hombres porque yo amo profundamente y vivo con tres hombres y todo mi círculo son hombres. Dios me bendijo a mí, yo soy bendita entre todos los hombres. Mujeres, no sé si han visto las fotos que yo tengo y todos los videos que yo hago con mi esposo. Mi esposo tiene ocho familiares acá en este país y mi hijo son nueve. Y cuando yo salgo, salgo con once hombres y la única mujer con esos once hombres soy yo. Y son mexicanos. Y ustedes no saben esos hombres como me respetan y como me quieren. Entonces, es peor que una bruja malvada, que me da miedo y me da tristeza que mi hijo caiga en manos de una bruja malvada. Honestamente, me da tristeza. Entonces, yo prefiero educar a la esposa de mi hijo. Yo prefiero educar a la madre de mis nietos. Yo prefiero educar a la madre, a la madre de mis bisnietos. Yo prefiero educar a la madre de mis tataranietos. Yo prefiero educar a la madre que va a dar vida a estos hijos de Dios que van a venir a esta tierra. Para que no les toque tan duro como nos tocó a nosotras. Para que no vivan, para que desde que nazcan, nazcan sabiendo que son hijos de Dios. Y que tienen una mamá que tiene un espíritu de Dios dentro de ella. Y que en el vientre ya están naciendo los hijos de Dios. Porque nacen desde el vientre. Porque hay unos que nacen desde el vientre y otros que nacen por decisión, como somos nosotras. Nosotras decidimos nacer en Cristo. Nacer en Dios. Nacer, ser hijas de Dios en el espíritu. Porque ya vivimos fuera de él, separadas, como sea. Y ya dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a nacer de nuevo. Entonces, todo acto de observación modifica la realidad. Eso tiene una magia. Eso son los milagros. Y verse... Ay, claro, sí. Claro, ya me doy cuenta. Claro, y la rabia no es mía. La rabia era de mi madre. Y era de mi abuela, que eran muy rabiosas. Ah, ya me doy cuenta, claro. Y la codicia. Claro, era de mi bisabuelo, que quería comprar y comprar y comprar tierras. Y que todo lo que él mirara con la mano fueran tierras de él. Y no le dio ni una tierra a los hijos, ni a los nietos, ni a los bisnietos. Porque la tierra era de él. Ah, ya estoy entendiendo. Y la soberbia. ¿De quién era la soberbia, María Imelda? El orgullo, la petulancia. Es que yo soy capaz sola. Es que yo, mejor dicho. ¿Quién hablaba así? ¿De dónde salió la incredulidad? Eso que va a ser verdad, hombre. ¿Te le va a parar bolas a eso? Eso no. Eso es mentira. ¿De dónde? El excluyente. No me traigas a muchachita aquí a la casa. No me la traigas. No me la traigas. No. Aquí no van a venir las amigas suyas. Ay, ¿será que sería de mi mamá la excluyente? Y los hermanos suyos. ¿Ustedes saben por qué vivo yo con 11 hombres? ¿Y por qué comparto con 11 hombres? Porque mi mamá no dejaba de entrar a los hermanos de mi papá a la casa. Y no sé si me estarán escuchando, pero es verdad. Es verdad. Los hermanos de mi mamá, de mi papá, no podían ir a la casa de mi mamá porque mi mamá los echaba. Por las razones que sean. No me importa. No me importa. Las razones que sean. Pero pasaba eso. Todos son lindos. Nosotras tenemos que hacer un cambio de percepción. Humelia, codicia, envidia, ataques, escasez económico, falta de oportunidades, chisme, abundancia, soledad, impedimento. Tiene de tener éxito en los negocios, en la profesión, en el camino de maldición, de carácter fuerte, en el camino de maldición. Y por favor, humelia, gracias. Y por favor, humelia, háganlo así, en una hoja con colores que usted lo pueda, que su mente lo pueda entender. Y aquí no estamos juzgando, aquí no estamos criticando, aquí tenemos un corazón compasivo, porque vamos a desarrollar la compasión y la misericordia. Porque la pelea no es mía, ni la pelea es con mi esposo, porque la pelea son espíritus que moran ahí. Y que Dios, al yo decirme, Dios me rindo, la divinidad está conmigo, yo estoy aquí, lucha por mí. Yo te entrego todo eso, mira, yo me voy a quedar con las manos vacías, solo voy a tener los colores para dibujar. Y qué rico ser una niña, y qué rico ser una niña. Entonces, es muy importante el ejercicio de escribir los demonios. El ejercicio es escribir los demonios, sí señora. Y los vamos a llamar así, mis demonios son estos. Y vamos a ir de frente a la yugular, porque es que a veces uno se va escondiendo y no quiere usar la palabra demonios, porque yo nunca la usaba. Esos son defectos de carácter. Esos son, ¿cómo era otra? Emociones negativas. No, 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 esos son demonios malignos que moran en mí. Y el día que dije, que entendí eso, porque como yo era incrédula, entonces dije, ah, claro, 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 ya entiendo, ya entiendo. Perfecto. Espérenme un momentico, yo traigo café. Espérenme un momentico, yo traigo café. Entonces, amanecí afónica. Eumelia, nada más por el hecho de escribirlos, de hacerlos públicos, de compartirlos en el grupo, de tomarle la foto y de decirle, muchachas, esta es la profesora que les va a dar clase a ustedes en la escuela. Ay, no, 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 yo no quiero a esa profesora. Esa profesora es así. Sí, mi amor, de una vez y de frente. De frente le estoy hablando cómo soy yo. Ay, no, o sea, que nosotros vamos a tener clase con una bruja malvada. Sí. Y también vamos a tener, ay, no, 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 qué miedo uno caer en esas garras. Mi amor. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Mi amor, así es. Y mientras más me observo y más me conozco, mejor, porque entonces yo ya identifico así a la, a la, a la, ¿cómo se llama? Identifico al enemigo, yo ya lo conozco, yo ya puedo entender, ah, claro, ya lo que tienes, rabia. Y aprendo a ver la rabia en mí. Y aprendo a observarla. Y cuando yo aprendo a observarla, ya no peleo con la rabia, sino que le digo, ah, qué pecado es la rabiosita. Esa rabia no era suya, mi amor. Esa rabia fue una negociación que usted hizo para venir aquí a la tierra y con todas esas ancestros que usted trae de rabia. Pero resulta que Dios, usted es una hija de Dios y usted, esa rabia, al usted dársela a Dios, él va modificando el carácter. Y en vez de la rabia, lo que le va a dar es una paz, una calma. Ah, ya entiendo. Entonces, la profesora exigente, que es muy exigente. ¡Tiana! ¿Usted por qué está durmiendo ahí? ¡Oye! Está culicagada. ¡Tiana! Oíste, Tiana, ¿dónde está? ¡Ay! ¡Luisa! ¿Dónde está Tiana? Mira, Luisa, llámame a Tiana y decirle a Tiana que la profesora está brava porque ya no está escribiendo. ¿Dónde está Tiana? Es que no sé. O Luisa también se fue. Ahora dirá que Luisa está manejando y no puede tampoco hablar. O sea, en este momentico, yo aquí estoy sola, perdiendo el tiempo. Porque ninguna se fue. O sea, ¿saben qué hacen ustedes? Abren el video para que crean que ustedes están ahí. Para que yo crea que están ahí. Y se fueron y están conversando con el de la esquina. Al estilo mi papá. Mi papá me llama a interrumpirme y no me ve el video porque él se pone a hablar con el que pasa por la cuadra. Y recibe llamadas y es que sí, aquí viendo el video y me da. Sí. Ah, no, sí, no, sí. No, esos caballos. Oiga, ese caballo sí era bonito, hombre. Ay, María. Oiga, y esa... Usted sí tiene esa finca muy bonita, mijo. Sí. Ah, sí, sí. No, aquí con Imelda que estamos aquí que yo le estoy viendo el video. Sí. No, oiga, pero eso le quedó muy bonito, mijo. A mí me gustó mucho. Y eso sí le quedó. Y ese árbol como está de grande. Y él es que está viendo el video. Mentiras que le está hablando es con mi hermano. Ok. Aquí estoy. Eso sí. Eso. Eso. Yo ayer duerme y duerme. Exacto. Entonces resulta que me voy dando cuenta de que la profesora exigente que mora en mí. Y cada vez que la observo modifico la realidad. Muchachas, escriban esa frase. Muchachas, por favor. Necesito ver esa frase en los dibujos que me pasen. Esta profesora exigente, escriba. Eso. Aquí estoy escribiendo mis demonios. Entonces resulta que conocerlos y darme cuenta de que yo soy exigente me ayuda y Dios me pone la benevolencia. Entonces Dios dice a tan bella mi exigente, mi brujita, que la mamá le exigió tanto que escribiera, que mire todos los cuadernos que la mamá le hizo escribir. Vea. Qué pesar de esta niña. Vaya pues para la escuela, mija. Y me repite esa plana culcagada. Que eso quedó muy feo. Usted es capaz de más. Y cómo así que sacó cuatro con cinco. Si usted es de cinco. No entiendo. Me la repite. Y mírenme cómo me tiene mi mamá, vea. Y se murió hace tres años. Y yo hágale y hágale y hágale planas. Qué niña. Qué pecado es la niña. Usted no le da pesar de esa niña. Usted no le da pesar de esa niña. Como le exigieron cuando estaba chiquita. Mírela. Jenny, llene cuadernos. Ay, qué pecado. María. Sí, sí es. Divina, hermosa. Bueno. Sí ven la profesora, pero sí la pueden ver. ¿Quiere más profesora? Muchachas. Esto está lleno de cuadernos. Ay, no, no. Amá. ¿Pero cuántos cuadernos me vas a llenar, pues? Ay, yo no entiendo. Y esto no tiene sentido. No, no, no tiene sentido. Yo no sé. ¿Para qué está tu cuaderno? Ay, no, 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 no. Ay, ay, ay. Ay, yo no voy a morir. Oiga, muchachas. Un artista, un artista. Y ahora, ¿cuál es el otro cuaderno que yo tenía que lo hizo? Ay, no, no. Ay, a mí me va a dar un ataque con esta muchacha. Ay, señor, ayúdame. Ilumíname, señor. Ay, no, no, no. María Imelda. Ay, yo cómo le hablo a María Imelda. Qué muchacha tan desordenada. Ay, a mí me va a dar un ataque. ¿Y qué es ese dibujo tan feo? Amá, pero esto usted no me dijo, pues, quisiera, hiciera un dibujito como yo quisiera. Sí, pero, 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 ¿qué es eso con letra negra y es que Dios? Dios, no es de letra negra. Acuérdese que era con amarillo y yo. Ah, ah, bueno, sí, sí, sí. Ay, qué angustia. Y ahí empieza la angustia. Ay, 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 se me perdió el amarillo. ¿Ahora qué voy a hacer? Ay, Dios mío. Seguro lo votó. Seguro votó el amarillo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tráigame ese amarillo. Usted sabe dónde viene la ansiedad. Y la niña pobrecita, esa muchachita. Amá, miren, ya, está bien así. Pero esas rayas le quedaron muy feas. Pudo haber sido mejor. Ay. Y por, y por abajo en los pies, yo hacía así, muchachas, yo hacía así, por debajo del pupitre. A mí me provocaba coger y cascar. Y me daba una rabia. Y los pies los arrugaba, muchachas, yo no sabía. Y ya me estoy dando cuenta, porque yo no quiero poner los pies en la tierra. Y ya me estoy dando cuenta, porque tengo una tembladera en el que había abajo. No sabía que tenía una tembladera en el que había abajo. Y esta semana estaba mirando a mi hijo, a Santiago. ¿Qué así hago yo? Ay, Santiago, usted me va a volver loca. Ay, señor, ayúdame. Ay, me va a dar un heart attack. Ay, Santiago. ¿Y saben cómo era Santiago esta semana? ¿Quieren chisme? El sábado. Ese muchacho era así. Ay, así sentado y era así. Y este tipo lo tengo yo. Y yo, ¿y usted por qué estaba moviéndose así? Y me dice, no sé, mami, estoy nerviosa. Es que usted me tiene asustada. Y yo, ah, ya. Ay, Dios mío. Y que no es heredable. No, eso no es heredable. ¿No? Ay, mi amor, vaya, mire a su papá, mire a sus hijos y verá que son igualitos al abuelito. ¿Dónde está el amarillo? Ay, mami, es que había una niña muy pobre allá en la escuela. Y entonces ella no tenía amarillo y yo tenía, y yo tenía dos amarillos. Y entonces yo le dije a ella, ay, no, vean, yo le regalo estos dos que, que, yo le lo regalo. Es que usted no puede regalar las cosas, mi amor, así. Porque entonces, ¿cómo va a pintar cuando vaya a pintar? Y la palabra de Dios tiene que ir con amarillo. Ayúdame, Señor. ¿Qué daño le hacemos las mamás a los hijos? ¿Qué daño le hacemos las mamás a los hijos? ¿Quién es la que se encarga de educar a los hijos? ¿El hombre o la mamá? El hombre no. ¿Por qué? Porque ese no es el trabajo del hombre. El trabajo de nosotras es educar a los hijos. Y una mamá bruja, malvada, ¿qué tipo de hijos se está educando, señora? De malvada, sí, sí. De profesor exigente, vea, mi amor. Eso yo me lo sé. A mí se me pasaba, ahora entiendo por qué cuando ando estoy nerviosa, aprieto mis pies. Claro, usted no sabe la rabia que me daba con mi mamá y me provocaba, como decirle a alguien. Pero uno que va a ser chiquito, mire, lo único que yo hacía era mover los pies. Y ya me doy cuenta que casi siempre me siento y no pongo los pies en la tierra, sino que los pongo como así, mira, como así, como que, como encaramar los pies. No, no, tiene que ponerlos en el pie, abajo. Y sin esa tembladerita. Ok, ya estoy entendiendo. Vamos entendiendo, vamos comprendiendo la realidad. Entonces, todo acto de observación modifica la realidad. Mujeres, ustedes tienen de profesora a una bruja. Tienen de profesora a una mujer exigente. Soy muy exigente, demasiado exigente. Y el problema es que soy exigente conmigo. Me tiro muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Pero eso me ha hecho que yo convierta esa exigencia en benevolencia. Y eso hace que yo sea una mujer benévola. Porque aprendí a tener tanta perfección y tanta exigencia, que cuando ya se lo entregué a Dios y le dije, Dios, este espíritu de exigencia, esto no es mío, esto es heredado de mi madre. Heredado de mis abuelos. Heredado de mis ancestros. Y mi esencia es de ser buena, benévola. Y entonces, ayúdame, Señor, a tener el carácter de Dios. A tener el Espíritu Santo que more en mí. Porque este espíritu no es mío, esto te lo entrego. Y Dios es tan lindo. Y Él le dice a uno, sí, háganle, mija, que yo la dejo. Háganle. Usted, la única tarea que tiene es, empiécese a observar. Empiécese a observar que todo acto de observación modifica la realidad. Y yo soy el que hago los milagros. No es usted tampoco, para que no se me vaya. Porque si no, viene la soberbia. Oiga, muchachas, ¿usted vio el milagro que yo hice esta semana? Oiga, ¿qué que ella? Y hasta quita a Dios y todo de ahí, de la ecuación. Soberbia. Ahí está pintada. No, es que son milagros que están ocurriendo en el grupo, mi amor. Y vea. Muchachas, yo soy la que hago los milagros. No, pues, y la cana de aguadas. No, la dura. No, pues, sí. Soberbia. Muy soberbia. Entra a mi grupo y le haré milagros. Yo no hago milagros, mi amor. No los hago. Yo no hago milagros. No, eso sí es mentira. Yo le daré la fórmula mágica. ¿Vos le crees? ¿Vos le crees? No le creas. Que esa es la soberbia. Y el día que esa soberbia esté aquí diciendo que ella hace milagros, usted sálgase de ahí. Usted sálgase del grupo. Porque esa es otra. Pero de una vez ya están, ya saben. Ya van sabiendo cómo se movía esto aquí. No, que milagros le van a hacer a uno Dios. Es si Dios no me hace caso. La incredulidad. ¿El plan divino de Dios? ¿Cuál plan divino de Dios? Es que yo no sé cuál es el plan divino de Dios. Porque yo no he podido. Usted no ha visto todos esos cuadernos que tengo ahí. A ver, mire, vea. Y esa escuela. Y esa escuela cuántica mía no arranca. O sea, ¿y ese es el plan divino de Dios? No. Yo no creo. ¿Sabe qué? Yo mejor... Esto ya es tan buena de tanto escribir uno ahí. Escriba, 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 escriba. Y nadie le escribe a uno. Nadie le habla. Nada. No, hombre. ¿Sabe qué? Yo creo que yo me equivoqué. De carrera. No era de profesora que estabas, marinero. Ay, señor. ¿Y entonces de qué hago yo? Ay, yo no sé. ¿Por qué estoy haciendo eso? Y me va dando la depresión. No sé qué la ayuda, pero yo... Ay, yo tan desvalorizada. Claro, tiene un programa de desvalorización. Porque usted, su mamá, le decía... Sacó cuatro con cinco, usted pudo haber salido con cinco. Usted es de cinco. Y a mí me va a dar una rabia llegar a decir... Ay... Ahora me va a decir que esas no son... Y donde yo llego, yo soy es que diamante. Yo hago... Yo donde llego ya... María Imelda es la que se gradúa. María Imelda es la que logra los cargos. María Imelda entra de barrendera y resulta de gerente a los dos días. ¿Por qué? Porque María Imelda tiene el alma así. ¿Es bueno o es malo? No. Eso me sirve. ¿Sabe por qué? Porque aprendo a tener plenitud. Porque aprendo a tener humildad. Pero voy aprendiendo. Porque ya me voy dando cuenta de las cualidades que Dios quiere en mí. Y esto que yo tengo, estos demonios tan grandes, es para yo darle luz. Porque Dios va a ganar la batalla. Pero si yo no dejo que Dios pelee por mí, esto me va a llevar a la muerte. Todos estos demonios me van a llevar a la muerte para que yo no cumpla el plan divino de Dios. Pero ¿sabe qué? Lo que hace que yo me hice amiga de Dios. ¿Quieren chisme? Llamo a la chismosa. Venga. ¿Quieren que llame a la chismosa? Que venga a contarle el chisme a Luisa. Hola, buenos días, Mayo. ¿Cómo estás? Hola, Ana Lucía Cardona. ¿Cómo estás? Mi prima. Muchachas. Chisme, chisme. Vea. Imagínense que cuando yo le dije a Dios, Dios, vení. Sí, explícame una cosita. Porque yo no cómo habla con Dios. Yo primero decía hoy sí, yo no cómo habla con Dios. ¿Usted quiere saber cómo uno habla con Dios? ¿Sí? Dígame, sí, yo quiero saber cómo habla con Dios. Vamos a llamar a la chismosa para que ella le cuente cómo ya habla con Dios. Imagínense que yo pensaba y yo decía, no, esto es un defecto que yo tengo. Esto es un defecto mío. Ay, yo necesito cambiar este defecto. Ay, ¿cómo cambio el defecto? Y entonces resulta que es que no, yo no lo tengo que cambiar el defecto. Porque la batalla no es, o sea, yo le digo a Dios, ah, ya me doy cuenta a Dios que yo soy rabiosa. Ya me doy cuenta a Dios que yo soy codiciosa. Yo ya me doy cuenta que soy soberbia. Yo ya me doy cuenta que soy incrédula. Yo ya me doy cuenta que soy excluyente. Yo ya me doy cuenta que soy resentida. Yo ya me doy cuenta que soy depresiva. Yo ya me doy cuenta que soy desvalorizada. Yo ya me doy cuenta que mantengo mucho afán. Yo me doy cuenta que tengo mucha duda. Ah, ya. Ok. Ya, ya me doy cuenta. Listo. Entonces él me dice, entréguemelos. Y entonces yo, ¿qué tengo que hacer? A ver, muéstrame, 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 mi amor. ¿Qué tengo que hacer? Vea, tenga. Se los entrego. Porque la batalla es espiritual. Porque la batalla, no se ponga a pelear con ellos. Ellos son más fuertes que usted. Esos, yo moldeo eso. No se me preocupe. Usted póngase a escribir. Ah, ya entiendo. Listo, listo. Entonces se los entrego. Y me quedo tranquila. Sí. Y él le va llegando y él le va diciendo cómo ir actuando y cómo ir haciendo. Ah, ya entiendo. Perfecto. Entonces, el hacer este ejercicio de entrenar tu mente para que genere un colapso cuántico, requiere que lo incorpores en tu rutina diaria. Ah. Diaria, es en la rutina diaria, con más frecuencia, de manera más intensa, con un pensamiento sincrónico y sobre todo que estés consciente que te llevará tiempo formar nuevas redes neuronales y cambiar tu percepción. Ay, Dios, usted tan lindo. Ay, yo no sabía que yo estaba formando las redes neuronales de Dios. No, usted no sabía. Yo la he estado moldeando hace muchos años, Maribel. Antes de que usted naciera, yo ya la había elegido a usted y a todas esas mujeres que están trabajando ahí. Y esa escuela tenía que ser así como se está haciendo. Esa era la manera. Porque los planes divinos de Dios son así. Lo que pasa es que el enemigo no quiere que usted coja a todas esas mujeres y que trabaje con ellas y que las moldeen y que cada una de ellas empiece a dibujar. Él no quiere. Él va a querer. Por eso le coge la mano. Y usted dice, ay, yo le intento, pero no puedo. Ay, yo a veces entro al grupo, pero vuelvo y me salgo. No, es que a veces me da rabia con ella porque ella es muy exigente. Y no, qué pereza. No, a mí no me gusta tan. Ay, no. A mí no me gusta. Y que escriba. Y que le tome la foto para que todo el mundo vea que yo soy una bruja malvada. No, mi amor, yo no. No. Y que la chismosa. Que yo soy chismosa. La vieja de la esquina que es la chismosa. Pero yo, que, oiga, que es la chismosa. No, yo, 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 yo no voy a ir ahí a hacer, no, mejor dicho, oiga. Ah, entonces usted, ¿le lleva tiempo formar esas redes neuronales? Sí, le lleva tiempo. Le va a llevar tiempo. Al principio no va a querer escribir. Al principio no va a querer hacer los dibujos. Al principio le va a dar mucha pereza. Eso es normal. Tenga paciencia, mi amor. Tenga paciencia. Ay, tan bello Dios conmigo, ¿cierto? Si ve como, vio como habla, vio como me habla. Es que él es hermoso. Y entonces es de esta forma que puedes producir el salto cuántico estiritual. ¡Ah! Me cayeron los 20, Maribelta. Tú puedes producir un colapso cuántico, puesto que todo acto de observación modifica la realidad. ¿What? ¡Ah! Colapso cuántico es un cambio de percepción. Yo cambié la percepción. Dios, ya no peleo. Yo 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 no voy a pelear con nadie, con nadie, con nadie, con nadie, con nadie, con nadie, con nadie. Señor, ¿eres tú el que pelea esta batalla? Yo no, no, Señor, por favor, déjame, déjame aquí, concentrada, conociendo a mi enemigo. Señor, ayúdame para que yo conozca a mi enemigo, para que yo tenga la fuerza de voluntad de hacer todos los días este taller, con gente o sin gente, con público o sin público. Por favor, ayúdame, ilumíname, Señor, que si yo entiendo que Luisa está manejando y no me puede hablar. Y yo entiendo que Tiana acaba de venir del hospital y está muy cansada y ella está descansando y está muy cansada porque se levantó a las cinco de la mañana. Sí, Señor, yo entiendo. Sí. Y yo entiendo que no todas me pueden escribir porque a veces tienen las manos sucias o tienen que cargar al niño que están amamantando. O a veces simplemente no pueden escribir porque están al escondido, escuchando este audio, al escondido en el trabajo. Y si las ven haciendo esto, las regañan, Señor, ayúdame, Señor, a tener entendimiento, por favor. Ay, tan bello, Dios. Tan lindo, ¿cierto? Y mire la chismosa, ni cuento el chisme, se fue. Ve, la chismosa se fue. Se vino y entró otra. ¿Sí vio cómo uno va cambiando? Ah, y la rabia ya se me quitó. Y la tembladera en los pies ya no los estoy moviendo. Mira, fíjate, que cuando no me observo soy así. Con la cara así, como toda así. Ay, Señor Jesús. Muchachas, las invito a que se observen. Yo quiero saber cómo hablar con Dios. Sí, cómo. Vean, le voy a dar un truco, le voy a dar un truco para que hable con Dios. Dios, esta que estoy haciendo acá, te lo voy a entregar. Y le voy a decir, le voy a decir, mire cómo le voy a hablar con Dios, ¿ok? ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que tengo acá? Ok. Dios. Ay, bueno, 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 bueno. Ay, Señor, ayúdame, ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Ven, Señor Jesús, púbreme con tu sangre, lléname de ti. Ya me doy cuenta que yo tengo que conocer a mi enemigo. Ya me doy cuenta, Señor, hoy entendí que la lucha no es contra mi esposo. Hoy entendí que la lucha no es contra mi hijo. Que yo no, que a veces digo, Dios mío, ayúdame, Señor, con este hijo. Que este hijo no entiende. Señor, este hijo mío se me está saliendo de las manos. Mi esposo se me está saliendo de las manos. Señor, todo se me está saliendo de las manos. Bueno, no sé qué hacer, no sé cómo controlar esta situación. Y entonces él me dice, no. Conoce a tu enemigo. Escríbeme 12 demonios que tú tengas. Yo sé cuáles son, pero necesito que tú los escribas. Necesito ver en ti la fuerza de voluntad para poderte ayudar. Porque si no, no veo voluntad en ti. Y mientras yo no vea voluntad en ti, entrega, yo no te puedo ayudar. Porque yo no te quito las penas. Tú me entregas las penas. Que es diferente. Pero Dios, y como yo sé que estoy hablando contigo. Dios mío, ese es un espíritu de incredulidad. Solamente permítete, permítete, permítete escucharme. Permítete escucharme. Él te habla. Él te habla. Siempre te está hablando. Pero como tenemos tanto afán y tanta cosa, no. Pero cuando usted le dice, Señor, te entrego esto. Ya me doy cuenta, Señor. Mi único trabajo es conocer al enemigo. Y el enemigo es, ¿qué es? La rabia. Yo no sabía que era la rabia. O sea, el enemigo es todo esto. Es la duda. Cuando tengo duda. Cuando tengo desconfianza. Cuando tengo mucho afán. Ya, Señor, ya estoy entendiendo. Yo te entrego, entonces. Estos son mis demonios. ¿Y sabe qué dice Dios? Ay, usted tan linda. Usted es hermosa. Usted es divina. Yo la amo. Y el corazón se me... Me da una alegría. Me da una alegría. Cuando yo veo a esas mujeres que quieren cambiar. A esas mujeres que pasan la foto. A esas mujeres que se están conociendo. Y que realmente me da tanta alegría que ustedes están en ese trabajo de observación. Porque cada vez que se observan a sí mismas, modifican la realidad de un pasado doloroso. De un pasado que vivieron muy maluco. Pero que era necesario para que ustedes pulieran. Porque cada una de ustedes, Gino, con una información. Cada una de ustedes viene con una información y con unos códigos. Y a veces no los entendemos. Y yo, ah, bueno, Dios, listo. Hágale, pues, que yo estoy entendiendo. Perfecto. Ah, bueno, ok. Entonces, lo que tengo que hacer es decir, obsérvese, obsérvese, obsérvese durante todo el día. Y verá, y si quiere, pues, vamos a ver qué nos dice Dios hoy aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Y lo voy a leer. Ah, también habla así. Sí, así. Esa es otra manera que tengo de hablar. Y el amor. Una de Corintios 13. Dice, el amor. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda la ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es cantaxioso. El amor no se envanece. No se hace nada indebido. No busca lo suyo. No irrita. No guarda rencor. No goza de la injusticia, más goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Me encanta. Dios, gracias. El amor nunca deja de ser. Y usted lo comprobó porque se le murió su perro y usted sigue amando a su perro. Y usted lo comprobó porque su mamá se murió y usted sigue amando a su mamá. Entonces, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando ya fui hombre, dejé de lo que era de niño. Ahora vemos por espejo. Ay, que Dios me habla. Que Dios me habla. Que ahora vemos por dónde. Mira, yo no sabía que... Este Dios es un bacán. Ay, qué hermosura. Dios es muy lindo, ¿no? Muchachas, ¿cómo les parece ese Dios? Qué belleza. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Más entonces, veremos cara a cara. Eh, Ave María, mi amor, se lo mandó decir clarito, clarito. Ahora vemos por espejo, el espejo de tu esposo, el espejo de tu hijo, el espejo de todos. Pero cuando ya aprendemos a dejar de ser niños, cuando aprendemos a ver cara a cara, ahora conozco en parte, entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permaneceré en la fe, en la esperanza y en el amor, estos tres. Pero lo mayor de ellos es el amor. He dicho, caso cerrado, esto fue una conversación con Dios. Esto fue... Ay, él es hermoso. Yo lo amo. Yo te amo. Ay, muchachas, me voy, que me voy para la playa. Chao. Aló. Bueno, ya voy. Entonces, muchachas, me voy para la playa. Espero ver las, los, los, ¿cómo es que se llama? Las figuras y nos vemos. I love you so much. Me encantó, me encantó esto. Después hablamos, que me están esperando afuera. Chao. 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 Gracias.